Bueno, vamos a seguir con la zona de la papada. Antes os contamos en otro programa cómo quitar la grasa localizada. Ahora vamos a hacer un tratamiento también que es revolucionario porque nos evita pasar por el quirófano, que es vamos a hacer un efecto lifting en la papada, un efecto estiramiento. En lo que es toda esta zonita de aquí, que a veces se nos cae, le hemos quitado la grasilla y ahora vamos a estirar. Y vamos a utilizar los hilos tensores. Hay muchos tipos de hilos, pero ahora hay unos nuevos que son japoneses, que son fantásticos, son totalmente indoloros. Se pone un poquito de crema anestésica que ya ha estado antes media hora y ahora voy a hacerle aquí un cruzado para que le levante la papadita, para que esto le quede estirado. Esta zonita que veis cuando está nuestro perfil queda ahí como colgando, se lo ponemos y le va a quedar totalmente definido. Estos hilos, lo importante y lo revolucionario, que lo repito de ellos, es que son reabsorbibles, duran año, año y medio. Nos hacen un efecto lifting, no tienen un efecto de relleno como cualquier tipo de relleno de ácidos hialurónicos, de hidrosiapatita, que hemos comentado otras veces, y para zonas en que no nos interesa dar volumen, sino que lo queremos estirar y definir, son perfectos. Vais a ver ahora con qué sencillez esta zonita de aquí se le va a quedar estirada. Vamos a usarlos. Se utiliza con una especie de aguja que vamos a meter aquí y hay dentro un hilo que es tan fino que casi neve, luego os lo enseñamos, que es lo que se va a introducir y va a quedar en la dermis. Gracias a eso, este hilo, en la dermis se produce un estiramiento, una estimulación del colágeno y la elastina y produce una especie de fibrosis para que eso te quede estirado. ¿Qué va a pasar luego? Con el tiempo, este hilo se reabsorbe y se va a eliminar de nuestro organismo como cualquier tipo de relleno. Me comentaréis, ¿qué es este hilo? Este hilo se utiliza en todos los tratamientos de cirugía cardíaca, con lo cual la seguridad es absoluta, es ultra fino, es como si fuese un pelito. Lo dejamos bien en esta zona, se hacen varios para entrecruzar y hacer como una especie de malla y lo que va a hacer es un estiramiento. Ya os digo, con el tiempo se reabsorbe y ya está. Vamos a la papadita a meter el hilo. Vamos a hacer primero, vamos a hacer así que lo veáis bien, ¿veis cómo meto? ¿Va bien? Metemos aquí, no coge nada, meto ese hilo ahí, porque tenemos que hacer un entrecruzamiento, pensar que estamos haciendo una malla de tensión, entonces vamos a hacer una mallita aquí. Este otro también. No hay problema de pasar la aguja, lleva aquí siempre un tope, son muy seguros. Le ponemos otro aquí. Allá la vamos a poner con tres, porque tiene muy poquito, pero se pone lo que haga falta. No duele nada. Hemos estado una media horita con anestésica, cuando es más zonas de la cara, pues podemos estar hasta una hora. No hay prisa ni nada, el tratamiento es muy sencillo. ¿Veis? Y ahora vamos a hacer un entrecruzamiento aquí. Hemos hecho uno aquí, otro aquí y otro aquí. Ahí, bien metidito. Una vez que tenemos hecho esto, lo sacamos, porque la aguja lo que nos ayuda es a introducirlo en el plano. Estiramos bien, sacamos la agujita, y dentro ha quedado el hilo. No va a haber ni puntos, ni ningún tipo de sutura. Ahora, ¿veis? Quitamos, estiro, quitamos. ¿Cuántos se ven los resultados? Los resultados, cuando sales de la consulta, tú ya te ves porque estás inflamada. Eso sabemos que baja. Al mes, normalmente nos gusta veros y se ve muy bien. El resultado, a partir de los tres meses, es mejor. Y sobre todo, es un aspecto totalmente natural. Si nos hemos quedado cortos y decimos, ha quedado bien, pero igual nos faltaría un poquito más, podemos poner un hilo, dos hilos, lo que queramos. Se reabsorben, ¿veis el efecto? No se utiliza, no hay absolutamente ningún puntito, como veis. Siempre uso un poquito de árnica. Masajeamos bien aquí, que me gusta. Está un poquito rojo y a veces inflamado, pero el efecto gusta porque ya se nota el estirado. Esto lo podemos hacer en cualquier zona. Ahí ya, como empezamos por la papada, vamos a hacerle ahí. Y no le hace falta. ¿Veis? Estiramos. Un poco de fotoprotección, porque vas a la calle. Un poquito aquí. Y esto ya veréis los resultados, que los pondremos otro día. Pero que se ve al momento, como vamos definiendo esta zona. Pues ya le hemos quitado primero la grasita y ahora le hemos estirado la zona esta del ovalillo. ¡Suscríbete al canal!